Aprendimos a quererte desde tu histórica altura Donde el sol de tu labura le puso a un cerco a la mujer que aquí se quedó de cara La ensueña de transparencia donde yo me di una presencia Toda la noche llegue para atrás Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa aquí se quedó de cara La ensueña de transparencia donde yo me di una presencia Comandante llegue para atrás Como revolucionario te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara La ensueña de transparencia Donde tu querida presencia Comandante llegue para atrás Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con un fidel te decimos Hasta siempre comandante Comandante llegue para atrás Comandante llegue para atrás La ensueña de transparencia De tu querida presencia, tu mandante se quemará Aquí se queda la clara, la extraña me confidencia De tu querida presencia, tu mandante se quemará De tu querida presencia, tu mandante se quemará